Lo que sí sabemos es que el gobierno intervino en ACOM y la verdad que queremos hablar de lo que está pasando también en ese plano que es importantísimo y para eso nos hemos puesto en contacto y le damos la bienvenida a Néstor Buso que él es parte de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro y también es responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco. Hola Néstor, ¿cómo te va? Ah, y estás muteado Néstor, a ver si se puede desmutear, me hace acordar tanto de la pandemia eso de estás muteado Sí, estás muteado, yo no conocía ese término Hola, hola Ahora sí Hola Néstor Disculpen No, por favor Bueno, son un montón los temas con los que queremos charlar con vos por el motivo de la llamada Inicialmente quería arrancar por lo que ha hecho el gobierno con ENACOM Yo no sé si en líneas generales la audiencia recuerda lo que es ENACOM, lo que antes fue AFCA, lo que antes fue CONFER Y el objetivo que tiene ese espacio ¿Querés hacer un repaso breve de eso para empezar, para ponernos en tema? Sí, cómo no Bueno, a ver, el ENACOM fue creado por decreto de MACRI modificando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el 2009 Según la Ley de Comunicación Audiovisual, el organismo de aplicación era el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Macri unió el AFCA con AFTIC, con la Autoridad en materia de Telecomunicaciones Hizo un nuevo organismo al que denominó ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones Uniendo comunicación audiovisual, Servicios de Comunicación Audiovisual con Telecomunicaciones Todo lo que es telefonía, fija y móvil, servicios satelitales, todos los servicios de telecomunicaciones La Autoridad del ENACOM, según el decreto de MACRI, es un directorio de 7 miembros De los cuales 4 son elegidos por el Poder Ejecutivo y 3 por el Congreso de la Nación Pero MACRI le agregó que el Poder Ejecutivo podía echarlos en cualquier momento O sea, eran 7 pero con total dependencia del Poder Ejecutivo A diferencia de lo que decía la ley, que era un directorio de 7 miembros Pero de los cuales solo 3 elegía el Poder Ejecutivo 2 el Consejo Federal y 3 el Congreso de la Nación Con lo cual, la fuerza política del Poder Ejecutivo Solo podía tener 4 miembros en el caso de los 3 elegidos por el Poder Ejecutivo Y uno por el Congreso Entonces, ya MACRI hizo un organismo absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo Pero con participación de representantes de los bloques en la legislatura Ahora, lo que hace el Gobierno de Milay es intervenir el organismo Con lo cual, elimina la participación de la representación parlamentaria en la autoridad En lo que era el directorio, ahora no existe más Esa participación, aunque no tenía poder de decisión Tenía un poder de debate, de conocimiento, de control De las decisiones del ente regulador Ahora elimina totalmente eso Y nombra interventores a los que les da facultades del directorio Y les encarga una auditoría, una revisión, un reordenamiento Que bueno, pareciera que no es necesario hacer a través de una intervención Si es necesario un reordenamiento, se podría hacer administrativamente Con el funcionamiento de un directorio Ya reclamábamos con el Gobierno de MACRI Y no se modificó durante el Gobierno de Alberto Fernández Reclamábamos una participación más activa De los diferentes sectores ligados a la comunicación A través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual Que MACRI en la práctica eliminó Y el Gobierno de Alberto Fernández no volvió a poner en vigencia Entonces, digo, esto es un retroceso más A lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual No sé si... Sí, súper claro, súper claro Sí, sí, sí Yo leí que los interventores venían de Movistar Desde ese plano No sé si eso es tan cierto Si ya se sabe quiénes son El interventor es un interventor Y otros dos interventores adjuntos Dice el decreto El interventor viene de ser miembro directivo de Telefónica Sí, Movistar Y los otros dos son una abogada Que fue funcionaria del ENACOM en tiempos de MACRI Y el otro, Pereira, también fue inclusive director En la... O sea, hay un interventor y dos abogados Un abogado y un abogado Estamos hablando con Néstor Buso Digo esto porque se nos congeló la imagen Bueno, haciendo su balance Contándonos el recorrido de ENACOM El Ente Nacional de Comunicaciones Que fue la fusión de estos dos De otros dos espacios Que antes era la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Federal AFCA Y con anterioridad el CONFER Comité Federal de Radiodifusión De hecho, en mi... Exacto A ver, ahí retomó Ahí retomó Te decía que justo en mi carnet de locutora Que me había firmado era el CONFER Con Mariotto Claro, el CONFER es el Comité Federal de Radiodifusión creado durante la dictadura Y que con la recuperación de la democracia Alfonsín intervino Pero en ese momento el Comité Federal estaba integrado por un representante de cada una de las tres Fuerzas Armadas Un representante del Servicio de Inteligencia ¡Qué lugar! Y representantes de las cámaras de radio y de televisión ARPA y ATA Entonces, bueno, era evidente que eso no podía seguir Y tardamos muchos años Desde el 83 en que recuperamos la democracia Hasta el 2009 En que se aprobó la Ley de Comunicaciones Para ordenar el organismo regulador de la radio y la televisión en Argentina Y durante ese tiempo entonces hubo intervención El último interventor fue Mariotto, como vos decías Y a partir de ahí fue reemplazado por un directorio de siete miembros Y por el funcionamiento del Consejo Federal de Radiodifusión O de Comunicación Audiovisual Que yo tuve el honor de presidir en nombre de Farc Sí, la verdad que cuando estuvo el AFCA La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Sin lugar a dudas faltó un montón Pero bueno, queda claro que ahí es el poder real también lo que está en juego Pero se pudo trabajar y mejorar un montón de cosas Hasta mismo el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica Fui estudiante en ese momento Y después trabajadora por el convenio que tenía con la UNLP Y la verdad que se pudo hacer un montón Es un espacio muy, pero muy importante Y bueno, lo vemos con esto que está haciendo ahora mi ley Intervenirlo Sí, creo necesario, no es para llevar la charla hacia atrás Pero me parece, Néstor, necesario que se especifique O que se puntee brevemente ¿Cuáles son las áreas de incumbencia? ¿Sobre qué ejerce estos organismos? Como una síntesis, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia radiofónica? ¿Qué significa eso? ¿Una cuestión de soberanía? ¿Qué significa que regule los medios audiovisuales? Y también ahora la telefonía ¿Cuál es el área de incumbencia de este espacio? Bueno, tiene como dos grandes áreas Los servicios de comunicación audiovisuales Y las telecomunicaciones Los servicios de comunicación audiovisuales Son regulados en Argentina y en todo el mundo Porque utilizan frecuencias radioeléctricas Utilizan frecuencias Y esas frecuencias son patrimonio común de la humanidad Según convenios internacionales Y el Estado, cada Estado Debe adjudicarlas Estableciendo criterios para su adjudicación Para que se utilicen Para que se exploten Eso es lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Los criterios con los cuales se adjudican las frecuencias Frecuencias para el funcionamiento de radios O canales de televisión Entonces, eso es en cuanto a servicios de comunicación audiovisual En cuanto a telecomunicaciones También se usa espectro radioeléctrico Para la telefonía móvil Por ejemplo O se utilizan órbitas satelitales De acuerdo a convenios internacionales Entonces, el Estado tiene que administrar Esas órbitas Esos espacios Esos lugares en el espacio Para los satélites de comunicaciones Por ejemplo Tiene que regular el funcionamiento De las telecomunicaciones en general De todo tipo O sea Llamadas telefónicas Fijas o móviles El uso del espectro radioeléctrico Para todo tipo de comunicación Esa es La incorporación de nuevas tecnologías Ahora se debatió mucho La incorporación del 5G La nueva tecnología Y entonces ¿Con quién se contrata ese servicio? ¿A quién se adjudican Las frecuencias necesarias para su uso? Son negocios multimillonarios en dólares Y bueno Todo eso está a cargo del ENACOM Y ahí es importante El lugar que ocupa ARSAT también La empresa de comunicaciones De servicios satelitales argentinas Que, bueno Fue creada Durante el gobierno de Néstor Kirchner Cuando la Se nos volvió a congelar la imagen Estamos hablando con Néstor Buso Sobre lo que significa el ENACOM El funcionamiento Bueno A raíz también De esta intervención Del gobierno de Javier Milei Poniendo a alguien que viene Del palo de Telecom Movistar Con una abogada Que ya estaba con el macrismo Y otro abogado más Néstor, querés cerrar la idea de ARSAT Te fuiste solo un segundo Ah, sí, perdón No sé en cuánto quedó Dónde quedó Pero ARSAT Pero ARSAT Empresa de servicios De servicios De satelitales Es clave En Argentina Para tener soberanía En materia de comunicación Sí Satélites Satélites argentinos Y tendido de fibra óptica En todo el país Para el servicio de internet Que no lo tiene No todos los países lo tienen No está en todos lados Claro Néstor, sé que estamos Con poco tiempo Así que te quiero pedir Un mini análisis Balance O lo que quieras decir En relación a lo que está pasando Con el Fomeca Algo que nos afecta No solo a nosotros Como una radio cooperativa Sino también a las audiencias Sí Sí, bueno El Fomeca El Fondo de Fomento De Medios Comunitarios Indígenas Y de Frontera Que fue creado por la ley Funciona con el 10% Del gravamen Que pagamos Los medios de comunicación Radios Canales de televisión Pagamos un gravamen Que es proporcional A la publicidad Que se vende El 10% De todo lo que se recauda Se destina Al fomento De medios comunitarios La importancia De esto es El fomento A la diversidad Y la pluralidad Saliendo De la lógica Del negocio Comercial O de los medios Públicos De la lógica Estatal Los medios Comunitarios Cooperativos Alternativos Son una Forma De 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 Incentivar La La diversidad Y la pluralidad En la comunicación Y esto Está reconocido Por todos los organismos Internacionales Que se ocupan De la comunicación Por la UNESCO Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Es decir Incluso Felicitando Al Estado Argentino Por La creación Y funcionamiento De este fondo Que funciona Desde el 2013 La ley Fue aprobada En el 2009 Pero judicializada Durante cuatro años No se pudo implementar Desde el 2013 Funciona Son fondos Muy importantes Para los medios Comunitarios Aunque para el presupuesto Nacional Representa prácticamente Nada Es Es Muy poco Estamos hablando De que en diez años Se utilizaron Algo de En el orden De los dos mil millones De pesos Para comparar Esta cifra Por ejemplo Con la publicidad Oficial El grupo Clarín Solamente En el último año Recibió De publicidad Oficial Cuatro mil millones O sea Para un solo grupo Por publicidad Oficial Todos los medios Comunitarios Hubo más de Tres mil proyectos Hay setecientas Las organizaciones Que han recibido Fomeca Y Bueno Esto Fomenta Permite El funcionamiento De estos medios Con producción Con equipamiento Realmente Sería Muy difícil La sostenibilidad De los medios Comunitarios Sin estos recursos Que provienen No de impuestos Que paga el conjunto De la ciudadanía Sino De los mismos Medios De comunicación Al igual Que los fondos Destinados al cine Que surgen También del gravamen O al teatro O al instituto De la música A la defensoría Del público Todas Entidades Que están En peligro Con el Proyecto De ley El mamotreto De ley Omnibus Que está Siendo debatido En la Cámara De Diputados Sí Bueno Néstor Muchas gracias Por el ratito Quedás invitado Para la próxima A ver un poco Más de tiempo Que nos quedan Un montón De cosas pendientes Y nos parece Súper importante Esto también Hacemos los medios Alternativos Plurales Hablar de estos temas Que obviamente Los medios Concentrados Justamente por intereses No te lo cuentan Todos tenemos intereses Algunos intereses Vinculados al pueblo Otros Con las empresas Extranjeras También Así que Lo que está en peligro También es la patria Te mandamos un abrazo Néstor Gracias por el rato Igualmente Gracias a ustedes Néstor Buzo Parte de Radio Encuentro De Viedma Río Negro Responsable de Políticas Públicas De comunicación Del Foro Argentino De Radios Comunitarias Rin detto Verüdma Los medios